He aquí una parábola cruel sobre una Norteamérica que se ha vuelto loca, vista a través de los ojos de la violenta y decadente Nueva York del siglo XXI, donde el mundo de la riqueza y los altos negocios gravita sobre las bullentes y despiadadas multitudes que atestan, sin ley ni concierto las calles. Mientras, acechando en las sombras, se hallan los ambientes. Una nueva raza surgida de un terrible accidente y a la que se han unido muchos automutilados, y que detenta una subcultura propia, con sus costumbres, su religión y su territorio. Sobre este fondo apocalíptico se desarrolla la historia de O'Malley, el guardaespaldas, Avalon, la prostituta esclava, y Dryden, el gran magnate que odia a su padre. Una historia contada al ritmo de un lenguaje futurista y particular. Una mezcla de inglés victoriano, spanglish y rasta jamaicano para los ambientes, una jerga orwelliana, el nego habla, sincopada y retorcida, para los ejecutivos, el lenguaje militar llevado hasta sus últimos extremos para el ejército.